este que está acá no soy yo por más cachetón que se vea hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a hacer el unboxing de este hasbro selfie series que supuestamente soy yo es mi versión es esta carita este cacharro aunque en verdad no creo que han hecho buen trabajo en verdad me han decepcionado un poco acá la gente de hasbro selfie series o mejor dicho la gente de hasbro porque en verdad esto que han hecho no se parece a mí y y sabes lo que pienso que en verdad han tratado de arreglarlo porque se han demorado en mandarme esto esto yo lo pedí el mismo día que salió agarré mis luces me tomaba ya tenía la aplicación yo de hasbro pulse me hice exactamente todo lo que pedían todos los ángulos tenía todas las luces ahí bien chévere y cuando estás a punto de hacer la orden te enseñan algo más o menos lo que va a ser y lo primero es que no tenían el color de mi piel exacto entonces todo mi rostro o lo que ellos habían sacado que pensaban que era mi rostro que la computadora el ella ya ha pensado que es mi rostro estaba todo negro entonces yo dije no creo que me vayan a mandar eso esto es un prototipo esto es lo que la computadora el hay artificial intelligence ha sacado de mi rostro esto no va a ser y lo estuve dudando por varios días hasta que dije no voy a averiguar voy a ver si lo puedo cancelar voy a ver si es que puedo tomarme la foto de nuevo y no había opción no había opción de cancelar no había opción de nada iba a mandar un email al final estuvo ocupado con trabajos haciendo vídeos y me olvidé dije ya voy a voy a ver que sea lo que sea vi que a mucha gente ya le había llegado algunos se veían bien otros se veían medio raros entonces ahí cuando me comencé a preocupar y dije no sé qué va a pasar que me irán a mandar esta gente hasta que me mandaron finalmente el email diciendo ya te va a llegar tu hasbro selfie series yo me había pedido la versión de star wars en verdad no había muchas opciones en verdad que yo quería algo más chévere pero me pedí el stormtrooper yo dije este es algo clásico igual dependiendo cómo salga mi rostro lo puedo sacar y lo puedo poner en otras cabezas como he visto que muchos de los que ya lo tienen lo han hecho y bueno dije ya vamos a ver qué pasa que me llega y me llegó lo abrí lo vi y dije no y se nota que han intentado han intentado hacer algo porque ustedes saben que yo soy cachetón también yo me rapó y eso es una de las cosas más graciosas soy pelado y es una de las cosas también graciosas pero o sea lo que digo es que han intentado porque obviamente yo soy cachetón y han tratado de hacer la figura cachetona también el color de la piel si hay han fallado un poco me han puesto muy muy blanco yo no soy tan blanco como me han puesto acá pero entonces ya no perdamos el tiempo yo sé que ustedes quieren ver esto se quieren reír se quieren burlar de mí yo sé que lo van a hacer acá para esto para esto tiene este vídeo entonces vamos a abrirlo primero para esta cámara a ver esa cámara ahora qué tal ahí ya deben estar viendo un close-up de ese rostro porque obviamente el cuerpo el casco eso es un repaint un reissue de otras figuras lo único obviamente que han hecho es la cabeza y no pues no se parece a mí está muy blanco pero no sé si pueden apreciar ahí que me han tratado de hacer un poco cachetón no sé por qué me parece también que me han querido dar ojos azules no tengo ojos azules tengo ojos marrones oscuros y la pelada yo creo que sí está bien pelada obviamente obviamente tampoco me han puesto barba yo no di esa opción y no se ve en la foto prácticamente no tengo nada si lo miras bien obviamente si los pones uno al lado de otro a ver ahorita voy a tratar de hacer eso a ver hay como un aire de la figura y yo para que se rían un poco hay algo pero no pues lamentablemente no han hecho buen trabajo imagino con el tiempo con los años esto irá mejorar y dice que algún día ya tendré mi propia figura de acción que esté bien hecha me gustaría hacerme un fondo también ojalá que algún día pueda hacer eso también pero saben que iba a ser algo chévere voy a poner esta cabeza en el cuerpo de esta figura de este como se llama ambra operativo art trooper pero entonces ya que estamos acá vamos a abrir pues esta figura que han podido ver acá la caja la caja está muy bonita el arte y no hasbro selfie series entonces vamos a abrir esta esta desgracia saber todo lo que viene viene en esa caja eco friendly ahí para para el medio ambiente creo que no me viene casco no lo puedo creer yo juraba que venía un casco viene acá su respectiva arma acá su blaster nada lo pueden apreciar que lo deben estar viendo mejor pero no viene casco y eso sí como que me fastidia un poco cortar acá rapidito como quien no quiere la cosa mucho cuidado y ahí está la figura me han hecho más cachetón de lo que soy yo no soy tan cachetón no tengo tanta papada en verdad o la barba me la cubre quién sabe o sea yo creo que tengo un casco extra el de fin a déjenme traerlo y bueno acá tenemos el casco de fin de la película star wars force awakens ahí con las manchas de sangre vamos a ver qué tal me queda ni siquiera me va a entrar no lo puedo creer tan no sí sí quedó bien chévere y le voy a poner acá su blaster ahí en su bolsillo no sé por qué las piernas me parece que están medias raras acá como si estuvieran dobladas así pueden apreciar bien ahí lo que me refiero estas dos tan medias raras pero como les digo yo voy a poner esa cabeza en este cuerpo que ahorita lo vamos a abrir y ahí está la figura también la deben estar apreciando hay algunos vídeos este sí es un figurón qué belleza de figura me encanta como brilla ese color amarillo y ese traje negro amarillo con negro y está la figura y este de acá también se le puede sacar el casco si no me equivoco bueno y entonces finalmente le puede sacar acá la cabeza a este art trooper me hizo sufrir un poco en verdad entonces vamos a agarrar acá pues este que supuestamente soy yo pero bueno lo que necesito es esta cabecita ahí la tenemos y la vamos a poner acá la vamos a acomodar no va a entrar igual entonces vamos a intentar acá porque no es el mismo pek y ahí ha quedado la figura no se sale entonces como que puede funcionar y que opina yo creo que si se ve chévere ya lo deben estar viendo ahí me veo mucho mejor si o no entonces le vamos a poner ahora su tremendo casco para tapar ese rostro que nadie quiere ver y ahí está y ahí está y el casco está un poquito deforme porque le tuve que aplicar calor para sacar la otra cabeza pero bueno ahí está la figura y se salió eso es lo que tenía miedo que se salga con todo a ver y qué tal y ahí lo deben estar viendo no se ve tan mal que digamos y ahora lo tengo agarrando el casco yo creo que así se ve decente la figura si alguien lo ve acá en mi repisa me van a preguntar quién es si le voy a decir tienes que mirarlo bien mira fíjate bien si así con el casco sosteniéndolo como que se ve decentón definitivamente me gusta 100% más este cuerpo que este en verdad pero bueno ahí está la experiencia de hasbro selfie series obviamente imagino con el tiempo todo esto va a mejorar con la tecnología cada vez esto si es que siguen haciendo todos los años esta opción del selfie series imagino que va a mejorar por ahora no lo recomiendo no estén apurados en tener tu propia figura de acción a menos de que puedas quieras gastar los 60 dólares más impuestos que es lo que cuesta en verdad te recomendaría que esperes ustedes saben cómo es la tecnología cada día, cada semana, cada mes mejoran muchas cosas y obviamente con el tiempo esto va a mejorar quién sabe el próximo año de repente pueden sacar algo mucho mucho mejor y de repente me hago otra, otra quién sabe, ya vamos a ver entonces bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar, de darle like acuérdense, estos son los juguetes de Marti yo soy Diego, no soy Marti hasta la próxima y y